Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora